3 animales que solo se ven en mi multiverso Este enorme búfalo salvaje es uno de los animales más perros que solo se ven en mi tetraperro dimensional multiverso El coloso aspecto de esta vaquita es tan intimidante que ciertamente hace ver como insectos a seres muy aderrantes como este Esta mosca de mi multiverso se caracteriza por ser un abominable pájaro de 10 dimensiones que pone su pecho de palomo cuando está muy ofendido Su culebro aspecto da tanto miedo que todo el cosmos tiembla por su imponente grosería de aleteo Uno de los canchocitos muy diabólicos que viene de uno de los universos que se encuentra en un adverno muy profundo Tiene estos firulais que se puede invocar con brujería egipcia muy malvada y bien antigua Este sarnocito es algo pacífico pero no se debe confiar de semejante demonio que puede devorar medio mundo de un perro bocado